algo de mucha importancia y entonces nuestro propósito es que eso se siga multiplicando que se exteriorice ese mensaje para que no muera lo que ayer se usó como herramienta para subsistir y también hoy día nos hemos propuesto traer las plantas medicinales tenemos al menos unas 12 especies de plantas medicinales que queremos que la gente escuche escucha, al mediodía de hoy se va a dar ese evento y todo se produce en la tierra, que a veces nosotros hasta la maltratamos ¿no? la maltratamos a la naturaleza, le ponemos un poco de pesticidas y de paso la industria le manda un poco de humo para que siga siendo ofendida, entonces nuestro objetivo de hoy, insisto, gracias por la concurrencia señores periodistas el objetivo nuestro de hoy es exactamente aquello, primero saber los valores que tiene cada uno de los elementos que hay en la tierra y en la naturaleza y que de ellos vivieron nuestros padres nuestros padres anteriormente no tuvieron como hoy el super a la vuelta de la esquina ellos tenían que de naturaleza proveerse cada cosa y lo hacían y su etapa de vida era muy superlativa entonces hoy día queremos justamente valorar eso y decirle a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros pobladores a nuestros conciudadanos que se unan a hacer de la naturaleza el lugar de sabias condiciones sí, exactamente, en el discurso de rigor hicimos énfasis en aquello que estamos trabajando con los niños y con los jóvenes de tal manera que ellos se empoderen del mensaje de este compromiso para que atrás de ellos los que están adelante con sus padres y atrás de ellos los que están los niños que vienen ¿para qué? para que hagamos compromisos, eso estamos buscando y yo creo que como usted acaba de constatar no es una masiva concurrencia, estamos respetando todo lo que hoy día sigue siendo exigencia pero fundamentalmente le estamos demostrando que queremos hacer y lo hacemos con mucha vehemencia el primer simposio lo hicimos, no con dudas, con todas las fortalezas pero todavía no teníamos la experiencia hoy nos acumula una experiencia extraordinaria, les comento que tenemos invitados desde el Ministerio de Ambiente desde el GAN Municipal, desde el Consejo Provincial, tenemos entidades públicas y privadas que nos están apoyando aquí tenemos una empresa que se llama Crystal Chemical con alguno de esos mensajes extraordinarios entonces la idea es que nosotros al final de esta jornada estemos satisfechos porque le hemos dicho a nuestra sociedad queremos la naturaleza y ponemos algunas experiencias y algunas recomendaciones para protegerla está bien